Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, porque como sabemos, el brutal y nuevo Red Bull RB17 de Adreniwi tendrá una variante de ciudad gracias al trabajo de esta empresa. Y bueno, como ya ocurrió con el McLaren P1 GTR, existe una entidad británica detrás de este nuevo proyecto y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el Red Bull RB17 es una obra de ingeniería que presume de aerodinámica, ligereza y prestaciones gracias al trabajo capitaneado por Adreniwi y todo el equipo de Red Bull Advanced Technologies. Bueno, pero no todo es algo perfecto. Este automóvil cuesta tan solo 5 millones de euros. Los 50 ejemplares ya cuentan con un dueño y solo puede conducirse en una pista de carrera. Y bueno, es una pena gastarse todo aquel dineral para que nadie pueda haberlo subido en un vehículo como este y o no se pueda disfrutarlo por la ruta favorita de cualquiera. Y bueno, sin embargo, la empresa lanzante tiene la solución. Bueno, esta compañía conocida por homologar algunas máquinas de circuito de la talla como los McLaren P1 GTR, el Sena GTR, el Pagani Sonda Revolución, el Pagani Guaira R y el reciente Porsche 935 que se vio recientemente en el festival de la velocidad de Goodwood. Ahora vuelve a la carga y bueno, el objetivo no es otro que conseguir una matrícula para esos fortunados dueños que estén dispuestos a dejarse otro millón, otro medio millón más con el propósito de disfrutar de los encantos de su modelo RD17 por la ruta. Y bueno, los primeros clientes del modelo exclusivo para circuitos se han puesto en contacto con lanzante en relación con el programa de conversión para carreteras y el trabajo comenzará de inmediato para desarrollar las primeras, o sea, para desarrollar las mejoras necesarias que permitan circular por vías públicas. La lanzante trabajará en estrecha colaboración con los propietarios para desarrollar una versión legal para carretera del RB17 con motor B10 garantizando que el proyecto se mantenga a fin al diseño original, permitiendo un rendimiento optimizado en la pista, pero también su uso en carretera. Eso asegura a la mismísima empresa al medio de comunicación británico Top Gear y bueno, dada la forma de trabajar del equipo de la empresa lanzante, ahora se puede esperar una variante de ciudad, una versión de ciudad bastante parecida al modelo original. Y bueno, obviamente se van a hacer cambios en lo que es la suspensión, los frenos, el sistema de profusión y también el plano aerodinámico sin olvidarse de una luz más visible tanto en la parte frontal como en la posterior. Y bueno, seguramente que este coche, que este automóvil ganará algo de peso, pero la suma total continúa siendo ridícula porque el RB17 tan solo pesa, tan solo tiene como peso 900 kilos. Bueno, probablemente lo mismo suceda con la potencia total de los 1200 caballos de fuerza gracias a la combinación de un motor tipo B10 firmado por la marca Cosgur y un motor eléctrico. Y bueno, en todo caso se tardará en ver al RB17 por la ciudad porque los primeros ejemplares se van a entregar a finales del año siguiente, o sea 2025. Y bueno, lanzante va a necesitar unos cuantos meses para terminar su obra y se está deseando conocerla. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.